De verano, estoy enamorado del sol del océano De verano, del océano En las profundidades me siento tranquilo Yo nado entre los peces como si fuera uno Nado entre las olas, las domo con facilidad El viento me acompaña, estoy lleno de felicidad Soy una leyenda, un héroe singular Como una estrella, no dejaré de brillar Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mirame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Y en mi corazón, osso de verano Ojo de verano Ojo de verano, osso de verano Ojo del océano Ojo del océano Y en mi corazón, osso de verano Ojo del océano Alas en el agua, la brisa en el velo Lufado en la playa, mi vida es un sueño El mar está caliente en este paraíso Bajo el sol ardiente, estoy libre y contento Mirame a surfear por más nello El verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano, osso de verano Del océano, en las profundidades me siento tranquilo Yo nado entre los peces, como si fuera uno Navego entre las olas, las tomo con facilidad El mundo me acompaña, estoy lleno de felicidad Soy una leyenda, un héroe singular Como una estrella, no dejaré de brillar Puedo rimbalarme en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mirame a surfear por más nello El verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano De verano, osso de verano Del océano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dusk is here, the sun is going down I will rise, be quiet, don't make sound I live in the night, and just like a spy I keep out of sight, makes me feel alive Nowhere to go, I'm laying on I keep out of sight, I keep out of sight Driving in the dark Driving in, driving in the dark I'm the bear of the night A shadow in the wild Surrounded by my life Turn off the line Oh, it's time to go down It's time, I wanna go far Go far, never look behind Don't look behind If you need to hide And need a ride I'll take you away When we're on a mission I ask no question I just drive away I like it dark Driving in the dark Driving in, driving in the dark I'm the bear of the night A shadow in the wild A shadow in the wild Surrounded by my life Driving in the dark A bear of the night A bear of the night A shadow in the wild A shadow in the wild Lead by the moon Lead by the moon A shadow in the wild Dusk is here The sun is going down I will rise Be quiet Don't make sound Moving in the wild I aim in the night Waiting in the wild I can walk Keep out of sight I can walk I can feel light Outside in the wild A sight A shadow in the wild ! Surrounded by the tide Surrounded by my life ight night Turn off the line Oh, it's time to get out Mane It's time, I wanna go far, go far Never look behind, don't look behind If you need to hide, and need a ride I'll take you away When we're on a mission, I ask no question I just drive away I like dark, but I'm the bearer of the night Driving in the dark, I'm the bearer of the night A shadow in the wild A shadow, a shadow in the wild Serenity by moonlight Driving in the dark The bearer of the night A shadow in the wild Lead by the moonlight Dusk is here, the sun is going down I will rise, be quiet, don't make sound I live in the night, and just like a spy Turn off the light Whoa It's time to get out It's time I wanna go far, go far Never look behind, don't look behind If you need to hide, and need a ride I'll take you away I'll take you away When we're on a mission, I ask no question I just drive away I like dark, I'm the bearer of the night Driving in the dark I'm the bearer of the night A shadow in the wild A shadow, a shadow in the wild Surrounded by moonlight Driving in the dark The bearer of the night A shadow in the wild Lead by the moonlight A shadow in the wild Dusty's here, the sun is going down I will rise, be quiet, don't make sound ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!